también que se hacen los miércoles. Entonces, la idea es que nos conectamos empresarios, emprendedores de diferentes sectores económicos para que hagamos un networking, que nos ayudemos entre nosotros mismos a salir adelante. Siempre hemos pensado que los negocios se hacen basados en la confianza. Confío en lo que tú me dices. Porque va acorde con tu experiencia, va acorde con, confío en tu capacidad, confío en todo lo que tú me estás diciendo. Y obviamente esa confianza se hace así, viéndonos face to face. Y en la medida que podamos vernos muchas veces en el tiempo, pues eso es branding también para nosotros. Por ejemplo, que si nos vemos con la persona que hace, que tiene agencia de viajes y continuamente estamos reuniéndonos con ella cada semana, pues obviamente va a llegar un momento en el cual que nos genera no tanto confianza que la primera persona que vamos a llamar cuando tengamos alguna consulta o algo. Porque no necesariamente este tipo de reuniones es para hacer negocios ya. No, simplemente es conocernos. Los negocios van a llegar por añadidura en la medida que, vuelvo y repito, generemos confianza y valor a lo que estamos haciendo. Entonces, algo personal es que la semana pasada no nos reunimos lunes porque era Labor Day, weekend. Entonces, no nos reunimos. Pero no sé, hace 15 días fue la última vez que nos reunimos y yo no sé, siento como que me hacían falta. Yes. No sé, me sentía como raro, como que hace tiempo no los veía. Entonces, indiferente de que se conecte por primera vez o ya venga conectándose, sino que me refiero pues a nivel de grupo. Entonces, básicamente, generalmente, lo que tratamos es de que cada uno haga una presentación corta. Corta me refiero, por ejemplo, puede ser un minuto. Ese estilo Elevator Pitch que tú puedas decir a qué te dedicas, cuáles son tus productos y servicios, cuáles son los beneficios que brindas. Pero como en un minuto, a veces los hispanos pues adornamos mucho, pero tratar de ser concisos. La idea es despertar inquietud en nosotros y que en un momento dado las cosas no se queden aquí en este networking del lunes. Simplemente aquí se hace una pequeña presentación de lo que tú haces. Pero la idea es que después de esto hayan reuniones uno a uno que ustedes se puedan de pronto decir ah, mira, yo quiero saber más de lo que hace Fátima, lo que hace Nancy, lo que hace Juan, lo que hace cada uno de ustedes. Y ya ustedes como van a tener la información de cada uno, pues se pueden reunir para aprender más de lo que hace la otra persona. Esas reuniones uno a uno después de este networking es la clave. Aquí solamente es como un overview de lo que hacemos. Luego al final siempre queda un poco de tiempo. Entonces al final siempre si nos quedó algo por decir a alguno de nosotros que no pudimos decirlo en el minuto, minuto y medio. Hoy como tenemos menos personas de las acostumbradas, pues podemos extendernos un minuto y medio posiblemente. Pero si al final nos queda un tiempo que casi siempre nos queda unos 20 minutos o 15, alguien más quiere ampliar lo que tiene por ampliar. Por ejemplo, invitarnos a algún evento o hablarnos sobre alguna promoción que tenga o en fin, cualquier cosa que quiera ampliar lo pueden hacer en ese lapso. Simplemente libremente cada uno me alza la manito o la reacción que aparece ahí. Y por último, antes de empezar, hay un chat donde la idea es que coloquemos toda la información de nosotros brevemente. Mi nombre, mi empresa, un teléfono y un email porque después esta información en el chat la compartimos en un email blast que yo les mando sobre el evento, sobre esta reunión. Entonces ahí es donde todos van a poder tener la información de cada uno. Tener el nombre, el email, el teléfono y qué producto y servicio ofreces. Hay una persona que la voy a dejar para el final, que es a Javier Kinghor, que es un invitado que tengo especial el día de hoy para hablarnos de algunas cosas. Entonces a Javier sí le voy a dar un minutico más porque es una información importante que vamos a dar. Y para que él conozca, pues, primero quienes estamos aquí conectados. Entonces lo voy a dejar para el final. Esta reunión va hasta la una en punto porque mantenemos muy ocupados. Entonces la idea es que lo hagamos de una hora exactamente. Entonces vamos a empezar con las presentaciones en este momento. Vamos a hacerlas de minuto, máximo minuto y medio para que por favor me ayuden en eso, para que todos podamos hablar y al final podamos de pronto extender algunas cosas. Voy a empezar con Luz, que fue la primera que se conectó el día de hoy. Exactamente. Luz, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, caballeros. Oh, my God, qué bueno verlos. Ahora sí estamos como nivelados. Mujeres y hombres. ¡Yay! Yo creo que ya todos ustedes me conocen. Mi nombre es Luz Ford y soy la fundadora de Ford Financial Wellness. Y como siempre digo, es como un disco rayado. Nuestra misión es poder ayudar a los hispanos a que cambien su narrativo financiero. ¿Cómo lo hacemos? Con información y educación financiera. Porque eso es lo que muchos hispanos necesitamos, información y educación financiera. Le voy a decir un bien breve. Tengo una clienta en Georgia y estaba hablando de todas las cosas y de repente llegamos al punto del Medicare. Y ella no sabía muchas cosas cómo trabaja el Medicare y todas esas cosas. So, mi compañía tiene un nuevo servicio que añadí Medicare a mi plataforma. Y en octubre voy a tener otra designación de Long Time Care Designation. Yo estoy estudiando, estudiando, estudiando para poder educarme yo para poder ayudar a mis hispanos. Porque si no me educo yo no puedo ayudar a mis hispanos. Todo el tiempo voy a tratar de añadir más servicios para que mis hispanos estén más, ¿cómo se dice? A veces tengo como problema con la lengua. Más informado de todo lo que tienen que ver con todo lo financiero. Ok, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Por acá me están llamando. Que les mande el link. Yvette, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por tenernos en esta plataforma. Como siempre, buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien en este lunes. Mi nombre es Yvette Osorio. Soy abogada. Tengo mi oficina localizada en Suffolk County, West Babylon. Hago accidentes de carros si usted conoce a alguien que ha sido herido por la negligencia de otra persona, que ha sido atropellado, que se ha caído, me he vistado en la bicicleta. Cualquier tipo de accidente me puede llamar. La consulta es gratis. También hago cierres de casa. Si usted quiere comprar o vender su casa, yo le ayudo desde la negociación del contrato hasta el cierre, dejándole saber cada paso, qué es lo que estamos haciendo. Y también testamentos. Como Luz estaba diciendo, es muy importante porque nadie sabe lo que pasa. Ando hoy, y a su familia, te lidia con experiencias malas de cuando pase un ser herido. Pero para eso están los testamentos, están los poderes médicos también. Y les ayudo con cosas así. Las consultas, todo es gratis. Así que ya tengan oportunidad y yo les paso todo lo que yo pueda. Tenga buen día. Muchas gracias. Algo para agregar aquí, antes de seguir. Nosotros todos los viernes tratamos de hacer un Facebook Live con algunos de los empresarios que me soliciten que quieren hablar sobre su emprendimiento y lo hacemos alrededor de 30 minutos, una hora, un Facebook Live bien profesional. Yo les pongo el logo en pantalla. Nada de eso tiene ningún costo, ni ninguna reunión, ni los Facebook Live que hacemos. Es posible que este viernes tengamos a Luz Ford, pero pues al fin de todavía que nos va a hablar unas cosas muy importantes sobre los seguros de vida, porque estamos en el mes de crear conciencia sobre el seguro de vida. Entonces es posible que este viernes esté ella. Pero está abierto para todos los que quieran de pronto. Me solicitan y cuadramos fechas para hacerlo algún viernes. Voy ahorita... Sí, Victoria. ¿Puedes hacerte algo? Sí, Victoria, claro. Yo le mandé el link a Juan porque él tiene... Él hace unos eventos. Entonces, para que le ayudes ahí con la presentación a él, por favor. Él de pronto se desconecta un poco antes de la una. Ok. Entonces, Juan, vamos contigo. ¿Cómo estás? Dale... Exactamente. ¿Y Juan? Sí, sí. Hola, bienvenido. Gracias, Vicky. Gracias por tu invitación. Gracias, Aido. Y saludos a todos. De verdad que esto es un momento de agradecer. Y como el tiempo corre... Sí, para todos, mi nombre es Juan Perea. Soy de Colombia, radicado en Glencoe, New York. Y lo que yo hago, yo se los voy a presentar con una pregunta. Porque como dice el adagio, en la pregunta está la respuesta y ustedes se van a responder si el servicio que yo quiero les puede ayudar. ¿A quién de ustedes les gustaría encontrar una manera efectiva y atractiva para manejar el estrés si es que está estresadito por esta situación? ¿A quién de ustedes les gustaría manejar el estrés, mejorar su salud de manera física, mental y emocional de una manera óptima? Bueno, pues esa pregunta yo sé que ustedes la han contestado y lo que yo les quiero compartir es que yo soy el creador de un concepto que se llama Sun Tai y es un sistema que ha integrado el Tai Chi y el Qigong con la danza y los ritmos latinos. ¿Para qué? Porque cuando tú practicas Sun Tai, primero, lo que te va a ayudar es a elevar tu energía. Segundo, si no haces ejercicio, te va a ayudar a tonificar tu cuerpo y mantenerte en forma porque como empresarios es muy importante tener una salud en óptimo estado porque sin energía no podemos emprender nada. y tercero, si aclara tu mente porque Sun Tai te ayuda en la calma y en la que tú cuando haces un movimiento va a aclarar tu mente y te va a permitir mantenerte joven por siempre porque ese es el eslogan de Sun Tai. Entonces, eso es lo que yo hago por ahora. Muchas otras cosas, pero eso es lo que a lo que me dedico actualmente estoy como bien. Gracias Juan y no olvides colocar en el chat, no sé si la colocaste tu información y también todos los que están aquí conectados que faltan por poner información en el chat, coloquen su nombre, su empresa, un teléfono, un email para que después compartamos esta información entre todos y que podamos durante la semana de pronto hacer un contacto uno a uno para que nos interese y por ahí estuve viendo los pasos de salsa de Juan en un video que puso Victoria de el día de los cholados hace como ocho días, algo así. Excelente Juan. Gracias Jairo. Bueno Victoria, vamos contigo. El micrófono lo conectes por favor. Unmute. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Se lo cedo a alguien mientras llegó al trabajo y estoy en el parqueadero? Claro que sí, no hay problema. Vamos con Fátima. Listo. Hola Fátima. Ok, ok. Buenas tardes a todos. Qué gusto. Saludarlos nuevamente. Estoy aquí para dejarles saber que pues me emocionan los lunes, obviamente porque es un inicio de semana, un inicio para todo. Gracias Jairo, como siempre agradeciéndote por la oportunidad que nos das de cómo poder enviar el mensaje de lo que estamos haciendo en nuestros emprendimientos. yo me desarrollo en las redes de mercadeo, como ya muchos lo saben, pero mi enfoque principal es siempre la educación para que el nuevo prospecto entienda cómo realmente funciona la industria y cómo puedan construir sus negocios a través de un programa educativo. Que se enfoca especialmente en eso, en que vayas desarrollando más tus habilidades de liderazgo y entiendas cómo funciona la industria. Porque si bien está establecido y como todo lo que está pasando con esto de la pandemia, muchas personas se han abierto a la oportunidad de crear sus propias empresas, sus propios negocios. Y eso es lo que hace la facilidad de las redes de mercadeo. Que ingresas con un bajo precio, que las personas, pues lo económico es lo que más les está afectando en estos momentos. Y pues muchas personas, gracias a Dios, están abrazando la oportunidad maravillosamente porque igual la plataforma está creciendo, se está expandiendo. Porque ahora todos lo hacemos digital, tal como lo estamos haciendo así contigo, estamos trabajando con nuestros equipos. Y de ahí después, como dice, refuerzo mucho el enfoque principal de Juan en que sin la salud, pues no tenemos nada. El mayor tesoro es eso y nosotros tenemos también productos y servicios que te pueden ayudar mucho a fortalecer tu sistema inmunológico, que es lo más principal en estos momentos. Así que estoy a la orden, ya voy a poner mi información en el chat. Una vez más, muchas gracias, Jairo. Y me alegra mucho, Juan, de verte, a Javier, que se han conectado por primera vez contigo. De verdad que me gusta que estén aquí presentes. Gracias. Gracias, Fátima. Lucía Fernández, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lucía Fernández, soy la presidenta de las agencias de viajes Tom Tours. Soy nicaragüense y resido en Estados Unidos desde hace 40 años. En los últimos 35 me he dedicado a los negocios y aunque mi vocación es realmente ser profesora. Y quiero decirles esto porque fue a través de Tom Tours que tuve la oportunidad de llegar a combinar mi misión y mi función de esta vida que es enseñar y educar. ¿Y qué tiene que ver esto con una agencia de viajes? O sea, a través de la agencia he podido ayudar a la comunidad a tomar decisiones sabiendo que lo que están comprando es importante que sepan las reglas que aplican a cada una de las cosas que están comprando. En la industria de viajes ustedes saben que las aerolíneas fueron sofisticando sus productos al punto que uno ya no sabía qué boleto estaba comprando, qué reglas tenía, si tenía derecho siquiera a llevar una maleta o si dónde se iba a sentar. Entonces, yo quiero hacerles una invitación independientemente que crean que esta industria es una industria que pasó de moda. Yo creo que ahora más que nunca hay una gran necesidad para tener un asesor de viajes, sobre todo con todos los cambios que han habido, todos los cambios en los protocolos que van a haber para viajar. Ya no sé si saben que países como Honduras, El Salvador, Colombia, para poder viajar van a tener que tener un prechequeo gubernamental en donde certifican que ya se hicieron el examen de coronavirus 72 horas antes de viajar y que les ha dado negativo para poder abordar. Entonces, vienen muchos cambios en esta industria y yo quería aprovechar a poner a la orden mis oficinas. Tom Tours, tenemos nuestra oficina principal en Manhattan, pero tenemos sucursales aquí en Hempstead, en Brentwood, en Jackson Heights y también en Union City. Más que todo nuestra especialidad es en boletos aéreos y yo quisiera que también tuvieran la precaución de viajar de asegurarse que tienen todos los requerimientos para no llegar al aeropuerto y que después su viaje no pueda ser efectivo. Muchísimas gracias, Jairo, por la oportunidad que nos da a través de este networking y estoy a la orden para todo lo que necesiten de viajes aéreos. Muchas gracias, Lucía, por tu información y vamos a seguir con Alcira porque Alcira es un ejemplo de lo que acaba de decir Lucía Fernández y que ya se pusieron ellas dos en contacto por algo que Alcira necesita y que en esta época pues si no hubiera sido algo personalizado créanme que por internet no lo hubieran podido lograr. Alcira, bienvenida. Hola, buenas tardes, qué gusto empezar la semana y pues obviamente estoy de acuerdo con todas las personas que asistimos a estos networking. Una de ellas es establecer relaciones personales y también apoyarnos entre nosotros mismos. Es cierto, yo tengo la bendición de ser clienta también de Lucía y ella me ha ayudado porque estaba pues así como ansiosa por viajar y ella me ha orientado y me ha guiado qué es los pasos que tengo que tomar porque imagínense estar en el aeropuerto sin saber que usted tiene que hacerse un test de COA 72 horas antes prácticamente te van a dejar el vuelo cancelado. Entonces son datos importantes si vas a viajar o no con una maleta. También tengo ella también es clienta mía ha venido acá a la oficina y tenemos una relación muy muy bonita muy estrecha y bueno lo que yo hago soy analista financiera trabajo con la compañía de Provención tengo 23 años de experiencia en el ramo de las finanzas y nosotros nos encargamos de hacerle una consulta personalizada revisándole antes que nada todos los documentos financieros que ustedes tengan programas que estén prácticamente activos porque a veces tenemos programas pero ya están obsoletos o no los hemos pagado o no los entendemos cómo funcionan. Después de ahí el paso número dos es completar si usted tiene algo integrarle y darle ideas y ponerle obviamente fecha de vencimiento a nuestros sueños pero cada sueño pues trae obviamente un precio de etiqueta y en eso entra la educación en el que yo les voy a guiar en cómo se puede hacer para ahorrar mejor el dinero y para poner proyectos. También estamos incursionando en la rama de que casi no hablo es los seguros de carro y estamos revisando pólizas también para ver nuevamente en qué forma les podemos ayudar a ahorrar dinero también en las pólizas de las protecciones de seguros de casa. Así que aquí estoy a la orden mi oficina está ubicada en la 445 Broad Hollow Road y nuevamente les ofrezco una consulta financiera complementaria. Si de ahí en adelante ustedes deciden ya ser parte de mi cliente de portafolio pues ya esa es decisión personal. Pero mi idea es educar guiarlos para que tomen conciencia de la importancia de estar preparados para cualquier emergencia ya sea personal deshabilidad y porque no pues una muerte ¿verdad? Así es que estoy a la orden y ahí voy a dejar en el chat toda mi información para que nos podamos contactar. Gracias por la oportunidad otra vez. Muchas gracias Alcira. Nancy bienvenida. Muchísimas gracias Jairo buenas tardes a ti y a todos. quería comenzar felicitando a todos los latinos que estamos reunidos hoy día porque estamos celebrando la herencia hispana este mes entonces felicidades para todos los emprendedores en esta plataforma a ti Jairo por darnos la oportunidad y la iniciativa y bueno nuevamente mi nombre es Nancy Vargas la compañía mía se llama DH2 Chauffeur Transportation y lo que nosotros hacemos es proveerle a nuestros clientes la confianza de poder llevarlos al aeropuerto algún evento si necesitan ir al aeropuerto si sacan un viaje con Lucía entonces DH2 puede llevarlos al aeropuerto confiablemente que es algo muy importante especialmente en lo que estamos viviendo hoy en día nosotros nos dedicamos a desinfectar nuestros vehículos proteger nuestros clientes y nuestros choferes que son los que los están llevando al lugar que tengan que llegar en nuestra flota tenemos sedans SUVs vans buses o sea de una persona a 100 personas pero pues ahorita con el distanciamiento social somos grupos bastante pequeños otra cosa que también hacemos es durante la pandemia hicimos unos cambiecitos o agregamos otro servicio que es el Mobile Detailing Service y nosotros podemos llegar a sus hogares para limpiarle sus vehículos tengo la bendición de que Fátima es mi clienta y pudimos llegar hasta su hogar y hacerle una buena limpieza a su vehículo al de ella al de su esposo y de esto se trata ¿verdad? lo que hacemos venimos al networking para conocernos para crear una amistad a Ivette la he utilizado para algunas preguntitas legales que necesitaba y bueno así se trata mi gente de apoyarnos uno al otro estar aquí para poder desarrollarnos aún más y bueno aquí estamos a la orden siempre si necesitan llegar al aeropuerto o quieren hacer un wine tour o necesitan que le limpien sus carros aquí estamos excelente Nancy muchas gracias Victoria ¿está lista? dale a mute al micrófono exactamente listo sí bueno muy buenas tardes muy contenta otra vez de estar en las reuniones esto le ayuda mucho y los mensajes que manda Jairo también son excelentes día a día mi nombre es Victoria Black yo soy la socia de Cholados y Antojitos muchas personas dicen que son Cholados entonces son un producto colombiano hecho a base de hielo y fruta fresca nosotras mismas preparamos las mermeladas algunas mermeladas sí son naturales solamente hay como dos productos como para que le dé un color porque el Cholado pues para que le dé su swing tropical al producto entonces le colocamos dos colores pero el resto son productos naturales estamos en estos momentos ubicadas los domingos lo hacemos en la 16 Washington Avenue en Brangwood y la idea de Cholados y Antojitos es ofrecer unos productos naturales frutas y diferentes ensaladas y otros tipos de productos colombianos aunque lo consumen diferentes países sí cuando se dan cuenta les gusta mucho porque es diferente a lo que realmente tienen ciertas cosas similares a otros pero lo de nosotros tiene adicionalmente otros productos y también nos gusta mucho porque Encholados y Antojitos es como un ambiente familiar las personas llegan y les gusta quedarse un rato largo ahí por estar escuchando la música por conversar por pasar un ratico cambiando del ambiente del estrés eso también le ayudamos a las personas Encholados y Antojitos que se sientan familiares y las invitamos todos un día mejor dicho antes de que se vaya el frío que el grupo que estamos aquí vaya todo un domingo y allá nos tomamos una foto y les damos los cholados y las obleas y molestamos y eso y la pasamos rico un rato Qué rico chévere sería bueno oír hemos sido algunos independientemente pero chévere Juan fue ayer por segunda vez y Javier también fue ayer Yo me quedé con el antojo Sí pero no Yo me quedé con el antojo No, no ese antojo todavía lo tienes ahí tienes que ir Y el que sea diabético que lo digo por mí no hay problema que ella le echa menos leche condensada Y también miel de abeja o miel de agave Mira y también otra cosa quiero decir el producto lo hacemos como el cliente lo quiera que écheme más piña que écheme más fresa que con esto que lo hágale hágale entonces a su gusto eso es bien importante Estaba súper rico Victoria Gracias Pero la próxima vez quiero más coco Ok Está bien No, digo yo que eso es lo que yo voy a pedir más porque a mí me encanta el coco Ok Muchas gracias La gente que está en la dieta ya le hace Pero estaban riquísimos Porque la foto del Mercedes es de luz y no sé si la vieron y ella lo quiso sin nada de leche condensada al natural Gracias Victoria por la información ya sabes podemos ir en cualquier momento Voy a ir con uno de los hombres con Andrés con el que está tempranito dale a mute micrófono Eso Campeones y campeonas ¿Cómo están? Excelente Andrés Gracias a ti Qué bueno que entró Victoria antes Ya fui a probar los chulados Yo hoy centroamericano Felicidades en las fiestas patrias para Centroamérica también Y lo que dice ella es bueno que tal vez un día lo reunamos Yo pongo el café de Atomy ¿Verdad? Gratis también ¿Verdad? Para que puedan probar ese café colombiano ¿Verdad? Muy rico y arábico combinación ¿Verdad? Muy barato Pero yo se los voy a donar para que podamos tener una convivencia allí todos los empresarios y empresarias que encuentran este día Yo soy Andrés de nuevo Andrés Saldívar soy promotor de los productos coreanos en el área de la salud belleza para el hogar y fíjense que cuando yo entré a esta compañía me dijeron de que la membresía era gratis ¿Verdad? Y uno dice cuando le dicen gratis uno duda ¿Verdad? porque hoy no hay nada gratis el aire es gratis pero para los que están en el hospital conectados al oxígeno no es gratis porque tienen que pagar eso ¿Verdad? Pero y entonces lo comprobé ¿Verdad? Yo soy aventado emprendedor y no tengo miedo a nada no le tengo miedo a que me quiten el dinero porque una gente dice oh tienes que dar los datos me van a quitar la tarjeta me van a tener los datos yo hago que me quiten el dinero ¿Verdad? Porque la verdad que es bien interesante cuando uno entra a una compañía y y ve la la realidad de las cosas ¿Verdad? La verdad le están diciendo y entonces entré ¿Verdad? Entré con una doctora que vino a buscarme para que hiciera el negocio y definitivamente fue gratis la membresía ¿Verdad? y de inmediato me dieron el website ustedes saben que tener un website o una tienda en línea pues es caro inmediatamente con mi dato y no tuve que pagar nada completamente gratis no consumí nada solo lo que di fueron mis datos ¿Verdad? Datos normales como la dirección teléfono la fecha de cumpleaños datos así personales que todos los tenemos y entonces qué sorpresa para mí porque la verdad que ya me interesé yo cómo era el negocio ¿Verdad? Vi que los productos eran buenos bonitos y baratos lo que todos andamos buscando ¿Verdad? Que a veces están muy caros los productos de otra compañía sin embargo nuestra compañía prácticamente está compitiendo con las tiendas grandes ¿Verdad? Porque le lleva el producto a un precio cómodo y accesible para para su por sí así que estoy aquí ¿Verdad? Cualquier pregunta mi teléfono es 516 ya coloqué también en el chat mi información 516-209-8791 tenemos todos los días reuniones por Zoom si alguien quiere en el link pues yo se lo mando con gusto investiguen ¿Verdad? Investigen lo que yo estoy diciendo que es completamente grande y además de ser un consumidor puede ser un constructor de redes de mercadeo o sea que tiene su propia línea en el website así que Don Jairo muchas gracias por la oportunidad y a todos prestadme la atención y apoyémonos eso es lo que necesitamos el apoyo y se siente bien rico como decía Jairo a veces uno como que le hace falta algo por allí y es que le faltaba el estar juntos ¿Verdad? Porque juntos hacemos fuerza y todos estamos conectados con el mismo propósito que es salir adelante y con nuestras familias y con nuestro país también Muchas gracias Feliz día Nidia bienvenida Hola Jairo muy buenos días a todos que rico estar acá que les cuento nosotros con mi esposo tenemos una compañía que se llama RP Spity Course somos distribuidores autorizados de los productos de la compañía Royal Prestige también a través de el uso de estos productos nosotros lo que queremos es que las familias cuiden la salud desde un punto de vista físico es decir en qué ollas tú cocinas qué clase de agua tú estás consumiendo cómo procesas tus jugos naturales en el caso nuestros filtros son certificados y el agua es de excelente calidad las ollas son sistemas realmente de cocina saludable en acero inoxidable con 50 años de garantía que ahorran grasa tiempo condimentos la comida queda súper exquisita los invitamos a todos a tener en cuenta estos productos y también participar en el programa de referidos para que ganen productos o bonos también de gratitud tenemos en este momento un programa que son los shows de cocina virtuales en donde pueden ver en vivo cómo funcionan los productos y también estamos buscando personas que quieran desarrollar este tipo de negocio estamos a la orden gracias a Nidia querida ya saben los que falten por colocar la información en el chat su nombre su producto teléfono email algo breve son bienvenidos Luis ¿cómo estás? muy bien Jairo gracias usted bien gracias por conectarte aquí por primera vez con nosotros y bueno cuéntanos sobre lo que haces bueno actualmente estoy trabajando en un canal de YouTube con música sin derechos reservados para los que quieren crear contenido en YouTube y otras redes sociales es lo que hago en mi tiempo libre actualmente estoy buscando una nueva carrera trabajador más de 10 años en ventas servicio al cliente y también mercadeo con bancos como JP Morgan Chase Capital One Bank Medicaid y también Lincoln Tech que es un colegio de universidad de auto mecánico entonces en ese momento estoy buscando una nueva carrera entonces quien ustedes sepan alguien que está buscando un profesional bilingüe que sabe cómo manejar los clientes en cualquier manera me puede mandar un mensaje yo le voy a dejar mis información pero estoy aquí para ver si cualquier persona que necesite clase de ayuda con su contenido en el aspecto de música se lo puede le voy a dejar también el nombre de mi página ahí en el chat pero muchas gracias no quiero tomar mucho tiempo a ustedes un placer verlos latinos unidos y esperemos verlos ustedes en un domingo gracias Luis Jorge buenos días a todos ¿cómo estás? ¿me escuchan verdad? sí gracias gracias Jairo por invitarme después de buen tiempo que no venía estaba muy ocupado bueno mi nombre es Jorge Navarrete soy arquitecto hago planos construcción nueva de casas edificios comerciales y también tengo un negocio con mi papá sobre construcción hacemos design and develop nos concentramos en lo que es interior también con la manera de interior casas y comerciales distritos de commercial properties y bueno y por favor que ustedes sean a sus órdenes yo voy a poner información ahí en el texto del grupo para que cualquier pregunta consulta me puedan hacer ningún cargo no se preocupen para eso estamos latinos para ayudarnos gracias muchas gracias Jorge excelente voy aquí con la doctora Elsa Sofía Morote para que nos cuente por dónde anda ahora porque ya no están Leo bienvenida bueno buenos días todos acabo de empezar un nuevo trabajo que está muy interesante ahora estoy trabajando en el John Jay Criminal Justice soy la dean el decano y estamos promoviendo lo que son maestrías maestrías antes de este trabajo he estado en el Long Island Education Opportunity Center el colegio se ha dejado con mucho dinero por favor utilicen porque he dejado bastante dinero para apoyo a los latinos tienen cursos de Microsoft con inglés he dejado 300 mil dólares por año que lo tienen ellos ya no trabajo en eso pero ellos están continuando la labor que dejé aparte de eso soy investigadora y estoy muy comprometida con lo que es emprendedorismo he trabajado mucho tiempo enseñando emprendedores e hice una investigación de emprendedores en Long Island que en algún momento Jairo me gustaría presentarlo porque es muy interesante lo que tú estás haciendo es muy interesante voy a enseñar solo una un slide de mi ah no puedo no puedo correr no puedo es muy interesante si quieres lo puedes compartir si es uno no lo voy a tirar una tesis pero una cojita muy interesante de lo que porque esto es importante lo que Jairo está haciendo la investigación que hice era porque los latinos empezamos negocios y pum somos la población que más rápido fracasa pero fracaso es una palabra porque no solo no es fracaso sino que tienes que moverte moverte a otras áreas o sea no realmente es un fracaso sino un cancelamiento entonces ¿qué es lo que hace fuerte a los latinos? mi trabajo era más investigar ¿qué es lo que nos hace fuerte? aquellos que no que están ahí presentes entonces lo que es importante es lo que así como hay dinero el dinero es muy importante la parte financiera es muy importante para poder sobrevivir pero la parte que le da fuerza a los latinos es la parte del social capital esas conexiones que hacemos entre nosotros eso es lo que nos hace sobrevivir entonces esta actividad que Jairo está haciendo es muy buena porque el hecho de que quizás yo no estoy en el mismo negocio que está haciendo Nidia o Luis o que no quizás no pero el hecho de que tenemos un espacio en el cual conversamos cosas nos ayuda a crecer entonces todo esto ay perdón no quería no sé qué pasó aquí me lo movió solito se lo había movido ¿dónde está mi bueno me fui a otro lado bueno no quiero quitarles mucho pero esto es lo que quería decir la importancia de construir los estos y otra cosa muy interesante porque estaba viendo que uno está haciendo en financial wellness los latinos no tenemos mucha información en finanzas hay dos debilidades que tenemos en el estudio que he hecho el español el hecho de que no hablamos el inglés todos muy bien tienen que aprender el inglés por eso que creé este grant que lo tiene ahorita el EOC ya no participan en eso porque yo he dejado todo el dinero y lo están trabajando el aprender el inglés es muy importante y la segunda es que no sabemos manejar los dineros esos cursos que tienen este de finanzas que estaba mirando son muy importantes porque todos los latinos que yo entrevisté están usando su propio dinero ¿por qué? porque no saben cómo ir a prestarse del banco no saben todas las fuentes que hay que nos pueden apoyar y no sabemos y tenemos miedo a la vez o sea hay dos cosas una cosa que no sepas y aunque te explique también tienes que el temor de que no conoces a alguien que lo haya utilizado entonces son esas yo siempre estoy dispuesta a ayudar en esas cosas porque me gustan es mi pasión y eso es mi presentación gracias doctora Morote recuerde colocarnos la información abajo porque ya ya voy a poder hay una información muy valiosa que podemos estar compartiendo también Jairo puedo decir algo importantísimo lo que ella dice pero sería importante que si ella tiene la oportunidad de darnos pautas de las instituciones que ayudan por ejemplo a nosotros los emprendedores y pequeños negocios como dice ella que a veces desconocemos en cuáles son los bancos las entidades financieras porque pues sería bueno porque en mi caso fue muy difícil hacer un crédito y ha sido difícil no lo logré y por más que me metí en muchos bancos a hacer para poder comprar nuestro otro no lo pudimos lograr por muchas razones que nos salían entonces estoy tomando nota de eso para que este tema si alguien nos puede ayudar poderlo poder hacer y de pronto la doctora Morote también entonces estoy viendo que Luz está dando cursos de financial wellness me imagino que pero también Stony Brook realmente Stony Brook recibe un grant para que tenga una persona que se acerca a la comunidad y explique qué es lo que deberíamos quizás invitarlos un día la información porque la información cambia día a día esta Luz puede decir la información va cambiando ahorita por ejemplo hay una oferta que ya la tomé una oferta que hizo Trump por cierto que toda la gente que tiene su retiro lo puede sacar sin castigarte porque tú no puedes sacar hasta los 63 años o 60 depende de la edad que tengas y si lo sacas antes te castigan con un 25% y ahorita él ha dicho que no va a haber castigo y puedes tú sacar tu dinero e invertirlo obviamente que tienes que saber dónde vas a invertir porque no quieres perder tu dinero y yo llamé y dije ah yo voy a invertir llamé por teléfono y yo pensé que me iban a hacer preguntas que por qué nada dijeron deme su cuenta y fue me mandaron el dinero inmediato te castigan 10% o 95% pero si tú eres un emprendedor tú calculas eso es lo importante en las finanzas porque tú calculas yo voy a invertir esto yo tengo que recuperar ese porcentaje y si tú piensas que vas a hacer lo mejor que tenerlo en tu pensión entonces adelante también un emprendedor es cuestión de riesgo pero sería interesante Jairo o alguien invitar gracias una de las una de las cosas importantes estoy de acuerdo contigo Elsa es de que para poder diseñar y para poder planear lo más importante es darnos tiempo a nosotros mismos sentarnos y revisar qué es lo que nosotros tenemos existente y las compañías están ofreciendo cantidad de seminarios ok este yo siempre estoy mandándoles por email los links para que los participantes puedan entrar hay seminarios de información sobre social security hay seminarios de información cómo iniciaron un programa de planación de pensión cuáles son los diferentes tipos de seguros de vida porque no todos son iguales entonces si hay seminarios lo que sucede que también nosotros tenemos que sentarnos y aprender y dedicarnos tiempo porque yo creo que el primer negocio inicia en tu casa si no sabes cómo están tus finanzas no puedes manejar un negocio entonces tú necesitas revisar tus finanzas primero y saber qué programas te vas a dar la mano muchas personas creen que para iniciar un negocio tú puedes ir a un banco a pedir un préstamo y lo que está diciendo Victoria no es así te van a dar un préstamo si el negocio está establecido pero para iniciar un préstamo no te van a dar en el banco entonces para eso es donde están las otras organizaciones que es como les guía ese te puede dar un préstamo y tienes que tener un récord entonces nosotros los latinos cuando tú les dices recójame los documentos no tenemos documentos porque no guardamos entonces ahí es donde está el detalle gracias Alcira voy a voy a terminar las presentaciones que nos faltan y si nos queda tiempo al final pues podemos ampliar el tema voy a ir con Lolita con Dolores si no que ahí se puso Lolita Dolores colócale el unmute al micrófono hola Jairo aquí bien gracias a Dios aquí para que el minuto y medio te presentes gracias gracias mi nombre es Dolores Medina o muchos me conocen como Lolita Medina yo trabajo en lo que es la restauración de créditos además que en la publicidad con el periódico noticias realmente mis servicios que ofrecemos en la restauración de créditos es darle solución a la gente a quitarle lo que son sus datos incorrectos erróneos y obsoletos como son la cuestión de los pagos tardes las colecciones las bancarrotas préstamos estudiantiles cuentas médicas reposiciones cancelaciones bueno y muchos más ¿no? este hoy en día estábamos viendo que con la cuestión de los student loans el gobierno ahorita no está cobrando los intereses entonces muchas veces le estamos diciendo a la gente que no dejen de pagar que lo paguen porque posteriormente se pueden ir a colecciones ¿no? es muy importante que la gente también se eduque en la cuestión del crédito lo que estaban mencionando ¿no? porque muchas veces la gente piensa que el que ya pagó su bill pero no lo paga a tiempo lo paga un día después eso ya le afectó su crédito le representa un item negativo entonces muchas veces la gente no sabe que el 35% están basados en los pagos tarde ¿no? cómo tú manejas tu crédito ¿no? eso es principalmente en lo que nosotros hacemos y mi teléfono es 516-499-2411 estamos a sus órdenes en los que podamos ayudarles muchas gracias Dolores y coloca la información en el chat para que nos quede más fácil muy amable voy con Juan tenemos un minuto y medio Juan para que nos hable sobre tu especialidad bienvenido buenas tardes sí bueno soy Pablo es la compañía más velas accounting services proveemos todos los servicios contables que normalmente se ofrecen en la industria ¿no? payroll sales tax taxes corporativos que es la especialidad de nosotros y durante la temporada de los taxes pues los taxes individuales además ofrecemos adicionales que nos dan un valor más agregado a nosotros la consultoría para la formación de corporación se explica claramente los diferentes tipos de corporaciones o entidades los beneficios taxables que tiene una corporación una LLC y diferentes estructuras ¿no? también ofrecemos servicios de licencias de construcción de DELIS para camioneros se saca el registro de las placas de los camioneros se hacen los reportes cada tres meses y contárselo con un servicio legal de un abogado que se encargue de revisar las compraventas ¿no? digamos negociar el DELIS y asegurarse que todo esté en línea y que legalmente se haga el negocio ¿no? Gracias Juan no te olvides de colocar entonces en el chat a tu información listo tenemos servicios contables pues ahí tu teléfono o email y muchas gracias por la información antes de ir con Javier voy con la última persona que se acaba de conectar que es Ricardo Rodríguez Ricardo ¿cómo estás? un minutico para que te presentes por favor Ricardo Ricardo ¿me escuchas? Ricardo Rodríguez ok antes de Ricardo voy a ir yo y ya sigo con Javier pues como todos saben yo soy Jairo Zuluaga yo represento JVC Broadcasting que tiene cinco emisoras en Long Island cuatro para el mercado anglo y una para el mercado hispano que es la fiesta 98.5 cubriendo pues todo el área de Long Island tenemos somos un puente entre los entre los anunciantes y los y los radioescuchas que son a la final los los consumidores de productos y servicios entonces tenemos ideas creativos para que el mensaje de todos los anunciantes llegue pues a de mejor manera para que la gente los utilice también tengo Latinus TV que es una productora de videos hacemos todo lo que sea comerciales de televisión hacemos live streaming para las empresas también hacemos videos documentales musicales y toda esa cuestión de todo lo que tenga que ver con video y ahorita pues muy fuerte es con el streaming aquí termina mi presentación la idea es que queda cortica y paso a decirles algo ya aparte ya dentro de la etapa que estamos hablando es que también yo les obsequio a todos los que están en los en nuestras reuniones un video completamente gratis ustedes lo hacen pero yo se los edito siempre hay unas indicaciones que lo graben de manera horizontal que tengan buena luz que no tengan ruido que les interfiera un perro ladrando a menos que usted tenga una empresa de pets que eso le puede ayudar a ambientarlo de resto yo se los edito completamente gratis y le ayudo a hacer la promoción semana pasada como fue un poco corta por lo de Labor Day y estuvimos trabajando con Javier Fuerte todo el fin de semana pues no pude sacar los que tengo pendientes pero lo que es el de Nidia el de Alcira y de Fátima que ya me mandaron Victoria tiene que cambiarlo para que salga ella en el video con con Odeida porque me mandó uno donde sale en la voz de fondo entonces solamente foto entonces ella hace ese video pues yo se los se los ayudo a editar y promover de la mejor manera entonces me lo pueden mandar de 45 segundos no más de 45 segundos entonces ahí estamos ya los otros algunos que me han mandado ya los hemos publicado Ricardo ¿estás disponible en este momento para un minutico? Ricardo ahí te dale a mute hola Ricardo bien Ricardo ya es el penúltimo de la presentación para que minuto minuto y medio te presentes por favor bueno soy Ricardo Rodríguez ¿C-L-I-N? bueno bueno ¿qué te digo? en este mercado tan loco trato de vender casas a una familia que hay 20 20 compradores por casa ahorita que está difícil pero nada es imposible pero saludos a todos y cualquier cosita estoy aquí a la onda Ricardo Rodríguez de Bayshore Blending Home gracias Ricardo y coloca la información en el chat y ahí ve a Ricardo propuso una foto como una fila grandísima para hacer un open house el fin de semana wow increíble como está eso una hora de fila una hora en patch up para esa casa el otra casa en Roncón como eras a 25 minutos wow gracias por la información Ricardo y bueno seguimos en contacto gracias Javier Javier Kinghorn me dieron para último bendito no pero fue intencional porque tú tienes mucha información para darnos entonces tú eras mi invitado para que hables no vas a hablar un minuto obviamente vas a hablar ya el resto que nos queda nos quedan seis minuticos para la una muchísimas gracias mi pana y gracias Jairo por todo lo que tú haces para nuestra comunidad usted es un campeón saludos a todo el mundo muy contento de estar aquí con ustedes me llamo Javier Kinghorn yo soy el presidente del consejo liderazgo latino de la cámara de comercio de patch up también soy el vice presidente de los asesores hispanos del condado de Suffolk bueno mi meta en la posición que tengo es ser tratar de ser un puente para los latinos y para los que no son latinos yo creo que la colaboración entre latinos es una cosa esencial súper vital de la cual te explico un poquito en una colaboración que estoy haciendo con Jairo y la fiesta mi meta también es la integración la participación y la diversidad de nuestra comunidad por ejemplo yo trato de involucrar a los negociantes y todas las personas latinas en el condado de patch up porque yo noté algo yo noté que por ejemplo los negocios latinos la gran mayoría no son miembros de la cámara de comercio de patch up ok entonces yo les digo para ser parte del proceso tienes que participar en el proceso para tener una voz en la mesa de donde se toman las decisiones tenemos que estar presente entonces imagínate tú que todos los miembros son blancos y donde están los latinos teniendo negocio ahí teniendo interés ahí pues yo les digo tienen que ser miembros para estar conectados y además tenemos yo trato de sugerir de que salgamos de nuestras zonas de confort no solamente para los latinos pero para los anglos pues yo noto que en los negocios latinos la gran mayoría de sus clientes son latinos chévere pero el dinero del anglo es verde también entonces se puede expandir pero yo le digo no solamente a los latinos trato de ayudar a los latinos que salgamos de nuestra zona de confort pero a los a los demás a los anglosajones porque ellos nosotros latinos somos tenemos muchos talentos muchos servicios que tal vez ellos tengan que diga que estén no se sienten cómodos pues entonces ahí va el idioma a veces el idioma es una es una pared así bueno yo trato de hacer eso ahora en este momento estoy muy contento muy feliz de estar colaborando con Jairo y con la fiesta Nancy Vargas mencionó que estamos en la herencia hispana ya vamos a empezar para aquellos que no saben yo y mi comité organizamos un show el año pasado en el teatro de Patrick en la cual hay mil cien sillas y las mil cien sillas estaban ocupadas no ocupo más gente yo tenía una visión y se logró ahora ¿por qué yo hago eso? porque eso fue por primera vez fue histórico en Patrick porque yo creo que nosotros los latinos nos merecemos lo mejor entonces yo tengo amistades en ese teatro y bueno les pregunté que vamos a hacer esto y así me da mucha mucho ¿cómo que se dice? mucho a lot of pride mucho orgullo de que eso se pudiera lograr entonces este año aunque es virtual yo quiero seguirlo yo quiero seguirlo porque yo creo que la comunidad entera se debe de expresar nuestros países nuestras banderas y todos nuestros talentos y Jairo totalmente contento de estar colaborando contigo y con la fiesta que yo creo que eso como dije la colaboración es esencial yo creo que eso nos va a ayudar a todos en llevar este show a otro nivel más alto para agregarle algo a lo que dice Javier el evento se va a llevar a cabo virtualmente el día sábado 3 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde y vamos a tener toda una jornada de resaltando a los valores hispanos a la cultura hispana porque del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año se celebran todos los Estados Unidos el mes de la hispanidad o el mes de la herencia hispana como le llaman entonces pues Pacho en este momento no se va a quedar atrás pero obviamente el evento es para todo Lon Island todos los hispanos de Lon Island y del mundo porque va a ser virtual en Facebook Live vamos a transmitir por la fiesta LI y otras plataformas la cámara de comercio de Pacho lo que es el teatro de Pacho que también está vinculado directamente muchos performance se van a realizar desde el teatro de Pacho entonces va a ser un evento en vivo van a haber bandas de todos los de la mayoría de países pues tenemos de Ecuador de Colombia de República Dominicana de Puerto Rico bueno una cantidad de artistas van a haber muchas sorpresas que no se las puedo decir aquí pero muchas sorpresas de mucho hispano también famoso que que se ha vinculado a través de Ana María por la fiesta pues ella tiene los contactos de estos artistas y uno por ahí que les puedo decir rapidito pero son del mismo calibre es Víctor Manuel va a estar por ahí con nosotros entonces también van a haber algunas bandas locales es una tarde de cultura vamos a honorar a algunos hispanos que se han destacado en diferentes categorías y bueno y va a ser toda una tarde tarde de hermandad hispana entonces ya saben sábado 3 de octubre de 1 a 4 de la tarde igual el link lo vamos a poner y yo lo he estado poniendo en la tenemos una página del grupo que se llama Networking en Long Island y ahí colocamos información de eventos de mensajes motivacionales si ustedes tienen algún video motivacional nos lo envían y ahí lo ponemos entonces Javier pues ya son en la 1 y 1 tenemos 30 segunditos ¿quieres decir algo agregar algo más para que ya nos despedamos? Bueno sí yo les sugiero a todos que por favor que cuando vean esto en las redes sociales que por favor dale share porque eso es para nosotros esto es como una una luz una es para nuestra prosperidad y y y orgullo para la Cuenca Latina así que dale share y vamos a maximar esto a los al al más alto nivel ok muchas gracias entonces pues ya por hoy ya aún hay uno ya tenemos que cerrar los esperamos entonces la próxima semana y ahí se acaba de conectar Priscila Zárate Priscila Zárate es la presidente del del Sofort County Advisory Board donde trabaja donde también está Javier Javier Kinghor como vicepresidente y ella la presidente pero igual pues como el tiempo de nosotros es valioso y solamente teníamos disponible hasta la 1 de la tarde voy a hablar con Priscila para que se nos conecte la próxima semana porque lo que ella tiene que hablar más o menos son 10 minutos pero es muy importante el consejo yo internamente ahorita me conecto con ella para que si nos puede acompañar la próxima semana entonces creo que estamos por el día de hoy ¿Algo ahí? Ah, Nancy dinos Un regocito rapidito que te iba a decir quizás debemos hacer un webinar de 90 minutos aparte de la reunión para platicar de muchas cosas que hemos tocado hoy día que creo que es sumamente importante quizás en una plataforma como más de webinar que networking porque creo que hay mucha información que dar y creo que sería algo que sería muy importante para nosotros hacer te lo encargo Interesante vamos a hablar sobre eso Sí, buenísimo Buenísima idea Buenísima idea vamos a hacer algunos temas específicos y no webinar entonces especialmente ahora que estamos en la herencia de la hispanidad que creo que es cuando más tenemos que estar unidos como hispano como empresario y desarrollar esa información y poder y lo podemos hacer en una hora diferente puede ser en las tardes Muy buena idea Ok Sí Muchas gracias Lo necesitamos Te cuidan Gracias Bye 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 Chao, chao.